Buenas constructores de Fortnite, mi nombre es Iscariote y bienvenidos al cuarto episodio de Fortnite Creativo. En el episodio de hoy hablaremos de cómo publicar una isla y cómo conseguir el código de creador. Antes de empezar el vídeo quería felicitaros a todos el 2020, espero que sea un gran año para todos vosotros. Bien, una vez tengamos la isla ya finalizada, que pensemos que ya está acabada, lo único que tenemos que hacer es ir a herramientas y darle a la opción publicar. Si es cierto que hay muchos de vosotros que todavía no tenéis esa opción y no sé si sabéis todavía cómo hacerlo. Bien, para tener esta opción, abajo en la descripción vamos a dejar un link donde os va a redireccionar a dónde podéis conseguir vuestro código de creador. Si es cierto que os va a pedir una de vuestras redes sociales y ahí vais a tener que mirar cuál es en la que tenéis más seguidores. Normalmente piden mínimo 1000 seguidores en cada una o en una de ellas, es decir, en la que tengáis más, probar a colocarlo para intentar conseguir vuestro código de creador. Ya sabéis, muchos de vosotros que no podéis publicar las islas y es básicamente porque todavía no tenéis el código de creador. Una vez tengáis el código de creador simplemente tendréis que dar a la opción de publicar como ya os he enseñado y aquí podríamos poner cualquier tipo de descripción y obviamente aquí el título del mapa. Sé que es un tutorial muy sencillo, sé que hay mucha gente que ya lo sabe, pero todos estos pasos hay que seguirlos para saber hacer una isla en condiciones. Una vez tengamos todo esto, ya he dicho que a partir del próximo episodio vamos a explicar los diferentes tipos de mapas que se juegan a día de hoy y cómo configurarlos. Pues bien, una vez publicamos tendríamos un código que nos aparecería aquí y nosotros solo tenemos que darle a copiar el código de la isla. Intentar de alguna manera guardarlo en algún sitio, en algún blog de notas, en algún Word, en algún programa donde podéis guardar todos vuestros mapas y con ellos pues poder jugarlo con vuestros amigos. Lo único que tendríamos que hacer es abandonar el modo creativo en caso de querer jugar con un amigo que ahora os explicaré cómo. Una vez estamos en la lobby lo que tenemos que hacer es invitar a un amigo al que queráis. Yo en mi caso invito a un amigo que se llama Antonio y él aceptará y se meterá con nosotros a jugar. Es tan fácil como que los dos le demos listo, le demos a crear y entramos a la partida. Una vez estéis todos dentro, lo único que tendréis que hacer es ir a una de las cinco islas destacadas que aparecen enfrente de vuestra zona de creación y simplemente tendréis que copiar vuestro código ahí. Yo en mi caso lo he hecho con control C, control V porque estoy en la plataforma de PC, pero recordad que cada una de las plataformas tiene su manera de copiar y pegar o incluso lo único que podéis hacer es colocar los números con el teclado numérico. Una vez está el mapa cargado, es tan fácil como simplemente entrar a las dos personas y seguir las reglas o las instrucciones que os ponga cada uno de esos mapas. En este caso es uno de mis mapas que he creado, que sinceramente para mí es el mejor a día de hoy y lo único que tendréis que hacer es simplemente, pues si uno se tiene que poner el equipo 2 en el equipo 1 y otro en el equipo 3, pues es tan fácil como que uno de los dos se ponga en el equipo correcto, darle a la E. Una vez estáis los dos en cada equipo, el mapa empezaría y depende del mapa al que vayáis a jugar, pues es tan simple como darle a la E y empezarla. En mi caso es uno de mis mapas que he creado y vais a ver ahora, pero como podéis observar es muy simple, es muy fácil, muchos de vosotros lo sabréis, algunos no lo sabrán todavía, así que os animo a jugar el modo creativo porque es súper divertido, está súper bien y si encontráis mapas que os puedan gustar bastante, pues jugarlos porque merecen bastante la pena. En mi caso, pues como podéis ver, estoy jugando con mi amigo y lo que vamos a hacer en esta partida, pues es tan fácil como defender un punto y él tiene que atacarlo, o sea, cada uno va a tener una de las opciones. Antes de acabar el vídeo quería comentaros otra de los aspectos que hay ahora mismo en el modo creativo y es básicamente que a la hora de publicar un mapa, anteriormente cuando lo volvías a publicar, otra versión del mismo, se cambiaba totalmente el código, pero en este caso como podéis observar el mapa ha cambiado, estoy en el modo creación y si nosotros le diéramos ahora a herramientas publicar, publicaríamos de nuevo y se quedaría exactamente con el mismo código. Habéis visto que en el sitio donde estábamos antes teníamos ya el código con el mapa cambiado, pero en este caso para asegurarnos de que ha cambiado el mapa totalmente, a pesar de que esté en el mismo sitio, lo único que tendremos que hacer es ir a otro sitio y simplemente volver a publicar el mapa, ¿vale? para corroborar de que ya está el mapa actualizado. Es muy fácil, a día de hoy lo han hecho súper bien para no hacer 200 millones de códigos diferentes para el mismo mapa, con lo cual ahora simplemente al haber publicado lo que habremos conseguido es el mismo mapa, pero con todos los datos cambiados, como podéis observar ahora mismo está todo cambiado. Podéis ver que anteriormente no salía la descripción aquí, o no salía aquí, ya que habían unas grietas que ahora mismo no están, con lo cual todo el mapa ahora mismo está modificado. Es tan simple como eso. Con esto nos despedimos de los tutoriales a nivel teórico y vamos a pasar a la práctica. A partir del episodio siguiente vamos a crear diferentes tipos de mapas, como por ejemplo, ya hemos comentado que un Zoneward, un Deadrun, un Parkour, todos los estilos de mapas nuevos que se van a venir a partir de ahora. Así que si en alguno en concreto tenéis alguna dificultad, pues ya sabéis que a partir de ahora todos los mapas que se vienen, todos los videos que se vienen van a ser sobre mapas en concreto y ahí voy a hablar de dispositivos, voy a hablar de todos los tipos de cosas que nos lleva a la hora de crear un mapa en concreto. Muchos me habéis pedido ayuda en dispositivos, en puntos de control, pues en cada uno de estos mapas lo vais a ver perfectamente y no vais a tener ningún problema a partir de ahora. Dicho esto, muchas gracias. Iscariote se despide, un episodio más con vosotros. Gracias por el cariño que me dais, por todo el apoyo que me dais en los vídeos. Se agradece un montón y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Hasta la próxima.